La estrella Eso Pa' los dinanos de Londres Arriba pa' los verdes ¡Epa! Vamos pa' los verdes Este es el Londres Tú se va a lo conocer Ay no, esa taza que me va a volver Si usted viene Visita de la gente Son tristes esconder Vamos a ver si se vienen pa' los verdes Y se comencen Porque eres frontero Y va a estar, y va a gritar Y va a reír, y va a bailar A bailar, a bailar, a cantar A huyar Ahí está ¡Bravo! Aquí en Londres Existen muchos sitios que tienen Que no existen Que si para los niños Que nada se besan Vamos a ver si se vienen pa' los verdes El dulce Que el sol 너무 parecido Y va a cantar Y va Van a hacer un sonido Por favor ¡Gracias! 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 Necesitamos un buen Language Con el sonido Sonido Con el sonido Con el sonido Con el sonido Pero ben aprendí Sonido 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 ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Qué bueno está! ¡Epa! ¡Eso es Londres! Como vos suena el mimbe, siempre cruzo por la torre. ¡Eso es Londres! La guitarra, la gintana de mi amor, hay la latina de la yote. La chiquita lontinencia, como de no bailar, yo me la besa. Para la Inglaterra, la rumba, nada más. ¡Ay, es Londres! ¡Epa! ¡Vamos, eh, vamos! ¡De lado, de lado, de lado! ¡Esa fue ahí, es un ideato! ¡Eleato! ¡Eleato! ¡La palería de hoy, señor! ¡Vamos, mira! ¡Aplausos! ¡Arregregado! ¡Vuelva! ¡Y dice! ¡Campanero, campana! ¡La, la, 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 la! ¡O, no, no! ¡Para dónde me voy ya! ¡Baila, baila! ¡Ay, me yo! ¡Ay, que yo me voy a Paracha! Ay que yo me voy a bailar A bailar la rumba Para bailar Para cantar Y sigue Vamos Rumba Sandoquea Venga, venga Eso es el este que Ahí, ahí, ahí El brillo, el brillo La crema La crema de la salsa Señores y señores, vamos Rumba, que ya está para Rumba, Rumba Campanero, campana Acaba esto, Ribi Acaba esto Es que manden A quemar Vamos, mi gente Vamos, mi gente Que yo me voy a bailar Que yo me voy para Inglaterra Para vacilar la rumba buena Ay, que yo me voy Que yo me voy Que pa' donde, que pa' donde Mala que se va La gente Mc Rumba, nada Rumba Sandoquea 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 Qué rico Mala Donde está la grande Mira, Mónica Mira, Mónica Sandoquea Sandoquea ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!